Hola, ¿qué tal familia? Pues feliz y bendecido jueves y bienvenido al primer episodio de la temporada 2024 y como siempre ya saben que así iniciamos, vamos a hablar de los cambios más relevantes que sucedieron mientras estábamos de vacaciones, ¿verdad? Y que pues obviamente afectan las operaciones de comercio exterior y la continuidad de nuestros negocios, así que por favor, acompáñenme, arrancamos con este episodio. Hola, ¿qué tal familia? Pues sí, como les decía, tuvimos cambios, claro, ya estamos bien acostumbrados justo cuando estamos de vacaciones y todo el mundo ya saben, está en estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo y también de Reyes, ¿verdad? Pues es cuando nos aviantan todas las reformas y todos los cambios legislativos que van a afectar nuestras operaciones. Pero antes de ello, primero que nada, pues déjame darte la bienvenida a esta nueva temporada de Negocios sin Complicaciones y sobre todo desearte a ti y a tus seres queridos un muy feliz 2024. Que sea un año lleno de abundancia, de prosperidad, de mucho éxito, pero también y sobre todo de mucha salud, de mucho amor y de mucha armonía que vamos, que la vamos a necesitar aquí los mexicanos en este año con esta coyuntura electoral que tenemos en Puertas. Así que, pues nada familia, a trabajar, que ya arrancamos este año laboral y pues bueno, al mal tiempo, como dicen, buena cara. Y hablando del mal tiempo, miren cómo estoy, Toluca sigue frío, muy frío, pero bueno, ya estamos acostumbrados a los Tolucos, así es esto. Yo espero que ya en algunos días más, en algunas semanitas, baje un poquito el frío. Sí hemos tenido, pues una temporada que todos los Tolucos hemos estado diciendo es que no había sentido ese frío antes, ¿no? La verdad es que sí, ya tenía muchos años que no se presentaba una temporada de invierno tan cruda aquí en mi tierra. Y sé que en otras partes del país están exactamente igual. Hemos estado, sí, con onda polar tras onda polar. Y pues sí, obviamente toda la zona de volcanes, ya saben, también la gente de Puebla, Ciudad de México, con el Popo, el Isla Cíhuatl, y aquí en Toluca, con el Nevado de Toluca, el Chinantecal, pues obviamente cubierto de nieve. Y eso hace que también, pues todas las ciudades y pueblos aledaños, pues tengamos estas temperaturas bajas, muy bajas, y sobre todo por la noche, que sí hemos estado llegando por debajo de los cero grados. Entonces, sí, sí se siente en mi tierra. Pero bueno, ni modo, al mal tiempo, buena cara. Y muchas bebidas calientes, un buen chocolatito, un buen tecito, ya saben que aquí somos amantes de las tizanas, y pues también, obviamente, un buen café. Pero bueno, vamos entonces a comenzar con este breve análisis, porque tampoco lo quiero hacer muy extenso, de los cambios más importantes que tenemos en materia de comercio exterior, y también en materia fiscal, que van a incidir sobre las operaciones de comercio exterior en este 2024. No lo voy a hacer en un solo video, porque sería muy largo. En este video vamos a hablar de cambios a la resolución miscelánea fiscal, que nos van a impactar en el tema del complemento cartaporte. Vamos a hablar también de las nuevas reglas de comercio exterior para este 2024, y los cambios que se suscitan de la misma. Pero no son los únicos cambios, tuvimos por ahí cambios en las reglas en materia aduanera de algunos tratados, y una NOM que cambió, que es muy importante entenderla, porque nos va a afectar en materia de etiquetado, pero eso lo vemos, si me permiten, en el episodio de la próxima semana. Por lo pronto, ¿cuáles son los cambios? Primer cambio, pues bueno, el 29 de diciembre pasado se publica en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal para este 2024 y algunos de sus anexos. Entre esos anexos destaca, y para nosotros en comercio exterior es indispensable corroborar este anexo, el anexo 19 de la resolución miscelánea, en la que se anuncian las nuevas tasas de derechos conforme a la Ley Federal de Derechos. Y sí, obviamente, esto nos implica nuevas tasas del derecho de trámite aduanero, del DTA para este 2024, como sucede cada año. Entonces, para operaciones normales, no me voy a meter en todas las tasas, por favor, aquellos que tengan programas IMEX, operaciones de tránsito, etcétera, etcétera, pues váyanse al anexo 19 de la resolución miscelánea. Pero para operaciones normales, y lo que pues a la gran parte de la familia NSC le impacta, pues son los cambios en la cuota mínima de DTA. Entonces, para el caso de importaciones, la cuota mínima se nos va a 425 pesos. Recordarán que en 2023 la cuota era de 408 pesos. En el caso de exportaciones, recuerden que todas las exportaciones siempre van a pagar cuota mínima, así se exporta un dólar o millones de dólares. Entonces, esa cuota mínima queda establecida este año en 427 pesos. El año pasado era de 409 pesos. Y en el caso de rectificación de pedimentos, la cuota queda en 410 pesos, contra la cuota del año pasado de 393 pesos. Entonces, en pocas palabras, tenemos una cuota de 425 para importaciones, 427 para exportaciones y 410 para el tema de rectificaciones. Repito, esto con base a la publicación del 29 de diciembre del año pasado, en que se publica la resolución miscelánea fiscal y su anexo 19. Y esta cuota está vigente porque la resolución miscelánea entró en vigor desde el pasado 1 de enero. Ahora, también otro punto que destaca en la resolución miscelánea fiscal para aquellos que estaban esperando todavía prórrogas en materia del complemento cartaporte, ya no las hay, salvo una que causó confusión. Entonces, vamos a hablar de esto. En materia de complemento cartaporte, la ley nos obliga ya a utilizar lo que es la versión 3.0 del complemento. Sin embargo, muchos contribuyentes todavía están utilizando la versión 2.0. Y donde sí hay prórroga es precisamente en la coexistencia de ambas versiones. Se tiene hasta el próximo 31 de marzo para migrar a la versión 3.0, ya que la versión 2.0 estará vigente hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, no habrá multas, ojo aquí, por favor, no se confundan, no habrá multas en la expedición de complemento cartaporte con versión 2.0 hasta el 31 de marzo. Ahora bien, multas por no expedir el complemento de cartaporte, multas por expedir el complemento de cartaporte con datos erróneos o inexactos, entonces esas sí ya aplican. O sea, los dos tipos de multas, por no expedirlo cuando teníamos la obligación de expedirlo, o por expedirlo pero expedirlo con errores. Eso aplica ya a partir del 1 de enero, tal como nos habían dado a conocer desde el año pasado. Entonces, no se me confundan. La prórroga no es por las multas en general para el complemento de cartaporte. No, es solamente para la coexistencia de la versión 2.0 y la versión 3.0 del complemento cartaporte. Entonces, ya estamos obligados a tener cuidado con la emisión del complemento. El punto importante para Comercio Exterior es que se nos había dado de plazo precisamente hasta este 1 de enero para que no fuera obligatorio el transmitir durante el despacho de enero, ya sea de importación o exportación, el folio del CFDI al que se le incorporó el complemento cartaporte. Esa prórroga también ya venció y ahora sí, a partir del 1 de enero pasado, que bueno, sabemos que el 1 de enero hasta las aduanas están cerradas, salvo que se haya pedido ahí alguna operación extemporánea. Pero bueno, en realidad, a partir del 2 de enero pasado, ya se está obligado para todas las importaciones y todas las exportaciones a proporcionar el folio fiscal del CFDI al que se le está incorporando el complemento de cartaporte, ya sea para poder retirar las mercancías en el caso de importación o en el caso de exportación. Así que aquí sí, muy importante coordinarse muy bien con su agente aduanal y con el free forwarder para que la transmisión de ese folio se dé de manera oportuna y evitemos retrasos en el despacho aduanero de las mercancías. Entonces, eso es en cuanto a resolución miscelánea fiscal se refiere. Ahora bien, en materia de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, bueno, ya saben cómo es esto. Me da risa porque dices, bueno, si ya ibas a publicar las 2024, ¿para qué todavía modificas las 2023? Pero así es la autoridad. Entonces, en plena fiesta de Guadalupe, el 12 de diciembre pasado, se nos da a conocer la sexta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior y su anexo 1 y 5. Esta modificación es importante para todos aquellos que están en el esquema de organismo económico autorizado porque altera la regla 733. Entonces, si es el caso y nos estás viendo en este canal y eres un organismo económico autorizado, remítete, por favor, a la publicación del 12 de diciembre del Diario Oficial de la Federación, en donde el SAT nos da a conocer la sexta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para el 2023. Y estas reglas entra, o esta resolución, entró en vigor también el 1 de enero pasado. Ahora, días después, justo el Día de los Inocentes, ya saben que el SAT es muy bromista. Entonces, justo el Día de los Inocentes, el SAT nos da a conocer, ahora sí, la publicación de las reglas generales de comercio exterior y todos sus anexos. Esto lo hace el 28 de diciembre del 2024 y las reglas entran en vigor a partir también del 1 de enero de este año. Ahora, punto importante, si bien es cierto que dice que se publican las reglas y todos sus anexos, la publicación del Día Oficial del 28 de diciembre solo dio a conocer el anexo 13 de las reglas generales de comercio exterior. Recordemos que este anexo contempla las multas de comercio exterior. Entonces, se actualizan las cantidades por el tema de inflación. Así que, dependiendo de las operaciones que todos y cada uno tienen y las multas más frecuentes en su ramo, pues váyanse a consultar el anexo 13 porque ya hay incrementos y hay que contemplar esos incrementos para evitar incurrir en las multas. Y recuerden, para los colegas ejecutivos, de que es que no quieren contratar el anexo 24, es que no quieren contratar el anexo 30, es que no me quieren autorizar a un chico que venga a armar expedientes. Pues vámonos a las multas, háganle un cálculo aproximado a la empresa en cuánto va a salir la bronca si no se atiende y ahí tienen ya una justificación para que les autoricen esos proyectos. Entonces, revisión obligatoria del anexo 13. Justo este lunes pasado, el 8 de enero, se nos da a conocer el anexo 2, que recordemos que el anexo 2 son todos los trámites que se pueden generar en materia de comercio exterior. Por el momento, no se han publicado el resto de los anexos. Sin embargo, ojo aquí, ¿qué quiere decir esto? Que las últimas modificaciones a los diversos anexos son los anexos vigentes para este 2024, en tanto se publica la versión oficial 2024 de dicho anexo. Así que eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta. Ahora, porque yo sé que fue el temor de todos y siempre nos estamos yendo al transitorio, ¿verdad? Pues sí, en efecto, no cambia el tema de manifestación de valor todavía, ¿sí? Se mantiene conforme al cuarto transitorio de las reglas generales de comercio exterior la prórroga en las reglas que nos obligan a transmitir la manifestación de valor de forma electrónica. Y se mantiene esta prórroga conforme a las disposiciones que ya veníamos arrastrando de años anteriores. Es decir, hasta en tanto el SAT no publique en ventanilla digital el formato de manifestación de valor, no entrará en vigor lo dispuesto a las reglas que atañen a la transmisión electrónica de la manifestación. Y una vez publicado, una vez que el SAT diga ya está publicado oficialmente, se dan 90 días posteriores para la entrada en vigor de esta transmisión electrónica de la manifestación de valor. Así que se mantienen esas disposiciones, pero al igual que les he dicho en otros años, empiecen a empaparse con el tema de manifestación de valor si aún no lo han hecho, porque cuando se dé la entrada en vigor, entonces sí van a tener 90 días para hacer todo lo que obliga esa transmisión. Y recordemos que el formato ya está en Busem. Es decir, la autoridad ya publicó en Busem todo el ambiente de pruebas. Se han estado deteniendo por las diversas consultas y temas que han salido de las empresas que lo están tratando de implementar y que han estado viendo las funcionalidades a través de web service y demás temas. Entonces, cuando se resuelvan esas dudas, tengan por segura que lo van a implementar. Entonces, sí hay que estar atentos a este tema. Así que eso es lo importante en materia de resolución miscelánea y de las reglas generales de comercio exterior. En realidad, las reglas generales de comercio exterior 2024, lo único que hacen es, ya saben, compilar las distintas versiones de las reglas 2023 y eso es lo que se publica. Sin embargo, pues bueno, ya tenemos fecha y el próximo sábado 24 de febrero estaré con ustedes precisamente con el curso acostumbrado. Ya saben que nos gusta hacerlo hasta febrero porque se va acumulando todo este tema de cambios. Entonces, estaré con ustedes ya en el curso de actualización de comercio exterior 2024 que aún no sé si va a ser de 9 a 1 o de 9 a 2 de la tarde dependiendo de qué tanto material se acumule y ya a partir de la próxima semana les va a estar llegando la información para que puedan obviamente acceder al taller y en ese pues vamos a estar hablando de todas las reglas ya de forma muy puntual todos los cambios que se han suscitado y también voy a aprovechar con un tema especial que ya les daré a conocer la próxima semana y les voy a conocer los cambios más importantes. También importante familia, déjenme nada más aquí revisar fechas. El próximo jueves 25 de enero tenemos la primer tizana aduanera y conforme a lo prometido vamos a hablar del tema de éxito porque tenemos que cambiar el paradigma que tenemos de éxito dado que nos hace ser todo menos exitosos. o sea usualmente ligamos y esto lo vimos en la última tizana de noviembre de este 2023 ligamos éxito a la cantidad de dinero que recibimos que ganamos en nuestros negocios o que percibimos por nuestro trabajo y eso genera pues muchos muchas distorsiones entonces vamos a hablar de nuevos paradigmas de éxito porque estamos arrancando el año y es necesario tener un plan de vida y empezar con estos propósitos y tal vez saber un nuevo paradigma de éxito nos ayude a replantear un poquito nuestro hacer del día a día para hacer lo que realmente queremos ser y realmente lograr ser exitosos así que los invito a todos este jueves 25 de enero en punto de las 5 de la tarde a la primer tizana de este 2024 ya saben que son nuestras transmisiones en directo a través de YouTube así que realmente me gustaría verlos y sin más familia pues nos vemos todavía con este tema de cambios en pues en materia aduanera y pues ya no tanto fiscal sino en materia aduanera y de etiquetado la próxima semana con la segunda parte de los cambios en comercio exterior 2024 así que familia feliz jueves que tengas un día excelente una tarde excelente o una noche excelente dependiendo del horario en que nos estás visualizando y sin falta nos vemos la próxima semana y y y y y y y y y